La falta de agua es evidente cada vez más como resultado de los efectos del cambio climático que está pasando factura a las fuentes hídricas. Los salvadoreños salen a las calles a reclamar el servicio, pero ¿qué hay con los establecimientos que usan el agua potable como negocio? Veamos la siguiente nota y enterémonos de más. ¡Tenemos agua! ¡Tenemos agua! ¡Tenemos agua! Los habitantes de la colonia Ibu, al sur de San Salvador, cerraron la vía que conduce hacia Montserrat, afectando el tráfico vehicular de la mañana. Estos ciudadanos se suman a otros que demandan el servicio de agua potable en sus hogares. Un 15 días que no nos llegan, ni una gotita. Y es demasiado, mira uno despelándose ahí, amanece, se despierta a cada momento, una incertidumbre. ¡No quedamos pipa! ¡No quedamos pipa! ¡Tenemos agua pura para la salud! ¡No! Estas protestas evidencian la urgencia de declarar emergencia nacional por la falta del recurso hídrico. Nosotros estamos impulsando eso y estamos a favor de que haya una declaratoria de emergencia a favor de la gente. Yo trabajo en una institución de gobierno y a nosotros desde hace como seis años nos pidieron que hiciéramos la regulación de los servicios de agua y el servicio de energía eléctrica también. Entonces nosotros lo hacemos, nosotros cumplimos como empleados de gobierno. Lamentan que mientras ellos carecen del preciado líquido, algunas empresas transnacionales, centros comerciales y pequeños negocios la desperdicien y se lucren de ella a costa de las comunidades. Aquí tenemos empresas con monopolio del agua y que no sean cómplices los diputados, los padres de la patria, sesgándose a favor de ellos y dejándonos a los pueblos muriéndonos de sed. ¿Por qué aquí los negocios, los grandes comerciales, bien galán botan el agua? No, hay que ser justo. O sea, ¿está bien que la van a racionar? Perfecto, si nadie dice que no. Porque mucha de nuestra gente van a la escalón, a San Benito a trabajar y allá se ve regando los jardines con manguera. Entonces es injusto que nosotros acá lo ocupamos para supervivir y no haya. Los salvadoreños recordaron a los diputados la necesidad de aprobar la ley general de aguas para que se convierta en un derecho humano y no una mercancía. Les decimos a los diputados de todos los colores políticos que nos solucionen con una ley del agua, porque aquí hay consorcios nacionales e internacionales lucrándose del agua. La ley de aguas lleva una década en el seno del Congreso a la espera de un acuerdo para su aprobación. Sin embargo, hasta ahora han privado los intereses económicos representados en los partidos Arena, PDC y PCN, que se rehúsan a dar sus votos para que los salvadoreños tengan acceso al recurso hídrico por ley y se garantice el uso adecuado del agua, aspecto que por el momento no está regulado y deja a discreción la forma y cantidad de agua que se utiliza para fin comercial o particular.